Tan dentro de mi conservo el calor Que me hace sentir conservo tu amor Tan dentro de mi que aún puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como busca la sola en la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo busca hoy en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Bauta para Marlen Flores Y la mascarada se hizo realidad En la mano sosteniendo la ilusión En la mirada partiendo del enigma Hacia el reencuentro de atmósferas festivas Transfiguración de lo femenino en el rol Meta lejana de armonías nocturnales Trazando de roteros en la estrechez del canal Al compás de la palada Ondulando el firmamento Allí La barca orzando la reflexión de las cúpulas Es tránsito sinuoso de cantos susurrados Que lleva el gesto amoroso y escondido Tras la blanca fijeza del misterio Estación del reino Maravilloso otoño Encantado te fuiste de mis días Dejando en tu camino amarillento El sabor de unas últimas horas Estación del recuerdo Ante mis ojos tejiste fantasías Diste vida a unos días silenciosos Y ante el fresco murmullo de la hojarasca A mi alma volviste en lenta turbación ¿Dónde están aquellas tardes tranquilas? ¿Dónde el encanto de tus prados? Senderos angostos y solitarios Duermen hoy En la niebla del olvido Reconstrucciones Reconstrucciones Te busco entonces en la palabra no dicha En tanto la marea cotidiana Pretende desviar Pretende desviar Mi ya incierto destino Que marca rutas improbables Sobre las olas que diluyen La solitaria evocación de tus huellas Son los mares de esa memoria Que a veces me aventuran En la titánica tarea de reconstruirte A partir del espejismo lunar Recorriendo los altamares del sueño Ok Amén. Enigma de la Amada La flor y tu mirada clara conformaban el jardín esencial, senderos que aún hoy el sueño me lleva a recorrer. Enigma de actitud serena, tu imagen se vuelve pasaje por donde mi alma solitaria sale en pos de tu reencuentro. ¿Quién nos diría ahora, o ayer, o mañana, que tu perfumada proximidad trascendería las dimensiones? En mi silencio está tu voz, en mi quietud tu movimiento, de mi serenidad nace tu sonrisa, en mi sueño vive tu realidad. Florencia 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 estaba en ti oculta, soberbia y perfumada, palpitando con los años. Florencia En tu dormir, ella despertaba, señalándome los rumbos sonriente y entregada. Florencia Era las palabras, era los sueños, era las quimeras. Florencia Tripulante definitiva de la construcción flotante, en el sueño del aventurero. Florencia Pero eras tú, en su lugar, aguardando sin saber siempre, fuiste tú, en direcciones que me atrevía a imaginar. Florencia El refugio El refugio Son ciertos libros, esos mares de páginas, donde la memoria navega hacia la soledad. El refugio Es la entrega, ese aferrarse a la palabra sada, buscando entre las frases, la reflexión de otros años. El refugio Es ahondar en el misterio de los días, estableciendo los contactos, demarcando las distancias. Mi refugio Casi fuiste tú Viniendo desde la brevedad del tiempo Para devolverme a las páginas Las leídas Las imaginadas El pascual encerrante El pascual encerrante Días y noches Vislumbrando en proas de barcas sin mar Orzando los engaños de bosques petrificados El pascual encerrante Tienta de roteros En procura de arribar a los muelles de tus sueños El dolor forjó Esa tu belleza Que luego las fortificaciones custodiarían Tu mirada Le llegó como un puente de caminares imposible final Sin embargo, tu expresión de bienvenida fue el consuelo ante la caricia prohibida Ante sus manos Enmarcando tu imposible retrato Que solo su soledad Encerrante aventura Aventura nuevos derroteros Lanzándose sin temor en bosques petrificados Por entre los días y las noches Vislumbrando la nada Desde proas de barcas sin velámenes Ni timón ni mar Ni timón ni mar Ni timón ni mar Ni timón ni mar Ni timón ni mar